¡Qué triste anduve! He por el mundo sin tener a mi Jesús Y ahora que lo he encontrado ¡Qué feliz me siento yo! Con la paz y gloria eterna Que en su amor me concedió Cuando andaba en tribulaciones Su santa mano me tendió Y en su gran misericordia Mi pobre alma rescató Y hoy yo quiero su palabra Predicar al pecador Al mundo quiero testificarle Lo que hizo el Salvador Porque siendo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria me sentó Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya mi Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.